La vicesecretaria del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Guadalupe Martín, ha lamentado que para la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, los asuntos de Castilla-La Mancha sean los últimos en ser atendidos de la lista de su agenda, ya que, en su opinión, siempre está más pendiente de otras cosas y de los líos de su partido. Y se preguntó... ¿Cuándo va a dedicar algo de tiempo a Castilla-La Mancha? Martín ironizó sobre la posible agenda que le espera a Cospedal esta semana. Hoy lunes, aseguró, tendrá su cabeza en Valencia, mañana martes con Rajoy en Madrid, el miércoles en Castilla-León para aclarar las manifestaciones del presidente de esta comunidad autónoma, el jueves a Ceuta, donde también tienen un importante problema, y el viernes es posible que venga por Castilla-La Mancha. Lamentamos mucho que ser los últimos de esta lista. Evidentemente, se pone de manifiesto que Dolores de Cospedal no tiene hueco en su agenda para la región. En cuanto al anuncio realizado por el hasta ahora presidente local del Partido Popular en Villarrobledo y alto cargo de este partido en la provincia de Albacete, Tomás Cabañero, de abandonar la política, Martín señaló que... Esperamos que Dolores de Cospedal, como presidenta de la región, nos sepa trasladar las razones reales de este abandono, porque evidentemente nos merecemos una explicación. Por otra parte, Martín destacó que el nuevo plan E va a ser un importante estímulo para la economía y el empleo en Castilla-La Mancha, ya que ésta recibirá de este nuevo plan más de 220 millones de euros. Debido a los buenos resultados del plan anterior, Martín espera que... Los municipios se mantengan como mínimo, como mínimo, al mismo nivel que el año pasado, en el que dieron una extraordinaria respuesta a este plan. Por último, sobre el proceso que está viviendo Caja Castilla-La Mancha, Martín lamentó la postura de De Cospedal de intentar desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Caja Madrid, mientras que envía a sus portavoces contra CCM. Y señaló que desde el PSOE se espera que la entidad que se fusione con nuestra Caja... Tiene que ser una entidad que mantenga la posibilidad, lógicamente, de responder a los intereses de Castilla-La Mancha y, sobre todo, el interés principal del mantenimiento de los puestos de trabajo y que sea, lógicamente, interesante y positiva la propuesta para nuestra región.